Hola! Hola amigas y amigos, como se encuentran? Cordial saludo! Para el dia de hoy vengo a hacer, a traerles una deliciosa changua bogotana, espero que les guste y estos son los ingredientes. Entonces necesitamos leche, 3 tostadas, queso, 2 huevos, un poquito de mantequilla, medio diente de ajo, cilantro y cebolla. Y unas arepitas que ya las tengo allá en la plancha ya se están asando. Entonces aquí ya tenemos, tengo la mantequilla con la cebolla y el ajo, ya está sofrita, entonces le vamos a agregar un poquito de agua. Le agregamos un poquito de leche, la otra leche la agrego cuando ya esté la changua. Entonces ahí de una vez le vamos a agregar los huevitos. Esto es fácil y es rápida de preparar esta changua. Y aquí tengo las arepitas también, es opcional. Esa sí es opcional, ya casi estampada y la vuelta. Entonces así voy haciendo esa deliciosa changua bogotana. Así nos van quedando esas deliciosas arepas. Y aquí ya ponemos, ya se dejan, ya se dejan voltear. Y así van quedando. Vea, así nos queda esta deliciosa changua. El huevo ya está bien cocinado. Le agregamos otro poquito de leche. Que nos quedaba y listo, ya estuvo la changua. A ver mi esposo, cómo ve esa deliciosa changua. ¿Qué es eso con quesito? Está mi esposo degustando la deliciosa changua con arepita, vea. Esas arepas. Changua con quesito, ahí tiene el queso. Tiene el quesito, el queso en el caldo, vea. La changua. Muy rico. Y el huevo. La changua bogotana y el huevito. Salud para todos amigos, salud. Queda esta deliciosa changua bogotana. Así nos queda con un pedacito de arepa o con la tostada, como quieran acompañarla. Una delicia. Queda muy buena. Espero que les haya gustado, amigas y amigos. Dios los bendiga. Gracias. Gracias. Gracias.